Perdona, ¿te podemos hacer una notita o una pequeña nota? ¿Cómo? Una pequeña nota para la tele. ¿Qué nota? Para un programa de radio. ¿Te animas? Ahora sí. No me gusta nada la televisión a mí, ¿eh? A ver, ¿no te gusta la televisión? Nada. ¿Y la radio? Menos. A ver, la radio es importante, ¿no? Sí, es importante, pero... Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Friquitín. ¿Cómo? Friquitín. ¿No sé qué? Friquitín. Sí, que nada, buscamos personajes de la ciudad. O sea, ¿qué disfraz es esto? Bueno, realmente no es un disfraz. Yo... O sea, ¿vas así a comprar el súper? Al mercado le voy así, evidentemente. Pero... Más o menos. Hombre, no tan exagerado, pero... Me suele arreglar mucho los fines de semana, ¿sí? ¿Qué estilo sería esto? Mira, cuando hace un padeo... ¿Qué estilo sería? Mi propio estilo, la verdad. No tiene estilo, no tiene calificativo, no tiene nada. Es mi propio estilo. ¿Tienes algún nombre artístico? ¿Cómo? ¿Algún nombre artístico? ¿Cómo te llaman? Marcos. ¿Y te dicen? Darko. ¿Barco, barco de barco? Darko, Darko. 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 Me llamo Marcos y me llaman Darko. Darko. ¿Y de qué vienes? ¿Cómo? ¿De qué viene el... De mí mismo, la verdad, porque... Ahí tú te defines una persona de la tierra. Sí, bueno. Sí, ¿no? Bueno. Me estoy guiando, ¿eh? Una persona de la tierra y ¿qué comes? ¿Qué comes tú? ¿Qué como? Pues me encanta la paella. ¿Para qué? ¿Para ello? Me encanta la paella. Bueno, la verdad, te agradezco y tienes un... Tienes un acuendo muy particular. Me encanta. Me dan mucho miedo los payasos. ¿Será que? Que me dan mucho miedo los payasos. Bueno, esto me lo encontré por ahí. Menudo sinvergüenza. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Y a disfrutarla. Gracias a vosotros. Gracias.